Hola Tobi, ¿cómo estás? Imagino que súper emocionado por este recontra merecido homenaje que te están haciendo en ese gran torneo. Quiero mandarte un gran abrazo desde Argentina, felicitarte por la tremenda carrera que hiciste. Recuerdo todos esos partidos durísimos que hemos jugado desde junior hasta profesionales. Fue un placer haber compartido carrera con vos. Sos un verdadero ejemplo para un montón de niños, lo que sos como profesional, dentro y fuera de la cancha. Que seas muy feliz en esta nueva etapa que arranca en tu vida y espero verte pronto. Saludos. Hola Tobi, ¿qué tal? Espero que estés bien disfrutando del momento. Creo que es un momento muy importante para ti, así que queríamos estar aquí contigo para celebrarlo y apoyarte en todo lo que podamos. y felicitarte por todo el carrerón que has tenido y todo lo que has conseguido. Así que nada, bienvenido al Club de los Retirados. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho, ¿vale? Adiós. Hola Tobi, pues res, felicidad por la teva supercarrera que has tingut. La verdad es que puedes estar bien orgulloso del que has conseguido con el mundo del tenis y bueno, has sido un gran compañero y estoy seguro que te tendremos a faltar a las pistas. Así que te deseo el mejor para el futuro, seguro que seguirás triunfando. Una gran abraçada a Crac. Hola Tobi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás haciendo? Sí, quería enviar un mensaje para congratular a ti por una gran carrera. Sé lo que has trabajado y que has conseguido lo más de tu juego, lo que es la gran abraza que alguien puede recibir. Creo que te vas a dejar el deporte sin desgracia. Tuvimos algunas batallas brillantes en la playa, como seguro que puedes recordar. Espero que disfrutas de tu último turno y disfrutas de tu retiro. Nos vemos pronto. Buenas Tobi, ha llegado el momento que nadie quiere tomar esa decisión, pero que es finalizar una carrera. Yo por mi parte te quería felicitar por esta supercarrera que has tenido y tan longeva, de tantos éxitos. Desearte todo lo mejor en tu nueva etapa, en tu nueva vida, donde hay metas muy excitantes también y donde lo vas a pasar súper bien. Te mando un fuerte abrazo y te deseo todo lo mejor. Bueno, la verdad que Tobi llegó la hora de retirarse, a todos nos toca, tarde o temprano. La verdad que ha jugado muchísimos años, hemos compartido desde juniors muchos momentos, buenos, malos, lesiones, títulos, victorias, derrotas, de todo. Así que desearte lo mejor. Una nueva vida empieza. Felicidades por la gran carrera que has tenido y lo mejor en lo que viene post-tenis, que nos retiramos jóvenes y hay mucho por hacer. Hola Tobi. Nada, te quería dejar un pequeño mensaje. Sé que te vas a retirar en tu último turno en Barcelona y mucha suerte con todo. Hiciste una muy grande carrera. Me acuerdo todavía la pelea de Santiago del Chile, pero bueno, siempre tuvo mucho respeto porque era un grande luchador. Así que te deseo lo mejor y mucha suerte para todo. Un abrazo.